¡Suscríbete al canal! La ministra Bustamante y se ve a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social cómo recibe a su pequeña. Se sabe que la titular del MIRIS tendrá una licencia de maternidad hasta el 6 de febrero. En tanto, el titular o el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, va a asumir el cargo durante este corto, en realidad, descanso postnatal. Las mujeres normalmente tenemos un mes de prenatal y un mes de postnatal, y algunas le suman sus vacaciones, casi tres meses, pero la ministra se va un poquito más de un... de diez días, no más. El nacimiento fue saludado por varios políticos, entre ellos el presidente Ullantumala y la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara. Bienvenida Micaela a este mundo, iba a tener que esperar muchísimo porque su mamita va a estar trabajando intensamente.